Hola como andamos, vamos a jugar masalo, descargue otros mapas, a ver que tal están, espero estén por lo menos intensas, y a ver si no están quietos los bots. Ya spawneamos, y estamos en una playa, ya no somos del equipo del covenant, ahí está la mamalona, o sea el tanque de guerra artesanal, y los vergas estos, van caminando como si nada, eso es bueno, por lo menos no están entumecidos, orale subanse, que nos vamos a balacear con los pendejos de los chango alienígenas. Muévanse a la verga, que no se manejar jejej. Tomen hijos de su santa madre. Muévanse a la verga, pinches estorboos, no ven que voy pasando. Ahí les va un chingadazo. Jejej, es lo que se merecen, no podrán matarme, bola de pendejetes. Me maté solo. Ahora si hijos de la chingada, ya se la saben, y no me huyan, porque me entrenaron, allá en mi barrio culero, me apodaban el resbaladín jejej. Resbaladín mi verga. ¿Quién? Para un duelo con cuchillos. Yo. Espérate wey, esa madre no es un cuchillo. Bueno, como soy incapaz de hacer nada, he recurrido a las armas nucleares jejej. Ahí les va hijos de su madre, no sé cuánto va a tardar, en hacer boom. No me disparen pendejetes, muy pronto, Dios, tocará este mundo con su dedo. Su puta madre yo mejor me voy. Tranquilos, puede que estemos perdiendo la guerra, pero no la virginidad. Espera no, eso no es lo que quería decir, en fin, vamos. Ups, fue sin querer se los juro jejej, vamos al frente de la batalla, para recuperar nuestro honor. Ups, fue sin querer. Ups, fue sin querer. Bueno, vamos a agarrar otro c4 nuclear, y se los aventaremos a los pendejos esos. Ahora que lo pienso, no explotó el otro c4, y mi explosión, ¿dónde está mi puta explosión? Ahí, está. A buenas horas, explotó la mierda esa. Pero bueno, vamos a pasar a otro mapa, en la descripción de este video, dejaré el nombre de los mapas que aparezcan en este video. Bueno ya estamos aquí, en este otro mapa, miren una espada de energía, ahora si se va a poner travieso el asunto jejej. Miren soy un grunt en este mapa, vengan a por mi, no saben que soy el grunt, más peligroso del mundo, y más con esta espadota que me cargo jejej, vengan así en formación de pendejos. Que facilito, jejej, ponerme como objetivo, es sentencia de muerte. Aaaaaaah, me fui a la puta. Puede que haya perdido mi espada, pero encontré algo mejor, este agijoneador, ya ven, que casi me mato, de solo usar un disparo del agijoneador, esto se va a poner interesante. Hijos de puta, no debieron haberme atacado, mueran todos, jejeje, este arma está buenísima. Esta pasada de verga, este arma, caen como moscas, hay que tener cuidado con las esferas esas, que si se me acercan tanto, puedo explotar como hace rato, y me mandan a la puta. Y mientras más mate a las momias esas, aparecen más esferas, pero con este arma, hago que exploten las que estén alrededor. Ay, casi me mato otra vez. Chúpame la verga, aaaaaaah. Ahí está tu chupada de verga, jejej. Se me acabaron las balas del agijoneador, ahí les va la verga. Vamos a pasar a otro mapa. Ya andamos en este mapa, y para empezar, estaba en una jaula, ni que fuera animal, así que salgamos de aquí. ¿Y este pendejo qué? Ey tú, acércate. Está bien. Su puta madre, se escapó a mi ex primo. ¿Cuál ex primo, pendejo? Te voy a partir la madre. Jejej, ¿y qué me vas a hacer? Te voy a hacer esto, come mierda. Y tú, ¿por qué estás aquí encerrado? Estoy encerrado, por decir que es, pero me trago, y me pusieron pena de muerte, por decir esa palabra en vía pública. ¡Qué pendejo! Ese señor que eliminaste era mi ejecutor, cuidado. Mierda, me tiró un condón usado. Bueno, logramos escapar de ese sitio, también dejé libre al tipo S, aunque su delito es grave, lo dejé libre, porque mis dos huevotes me lo decían. Vamos a ir por aquí, espero no entrar en un enfrentamiento armado, que no tengo mucha munición. Y este lugar que pedo, estoy en el cielo, miren se ve todo el mapa xd, vaya mierdón, mejor continuemos nuestra aventura, ahí hay un cañón de plasma, me servirá. Y también llevo mi lanzacohetes, esperemos que no haya muchos enemigos, su puta madre ahí había un sniper. WTF que es esto, es el hoyo de Fortnite, ya me empezó a hacer efecto la monster que me tomé, ¿hacia dónde voy? Su puta madre, que mierda, desde cuando esto se volvió Jurassic Park, estos son de los que salen en mi rancho, se los juro, miren, ahí va caminando la iguana esta, como si nada, y ni caso me hace, es para que ya me hubiera mordido una nalga, como en el Ark. También hay unos murciélagos volando, o yo que sé, si son murciélagos o dragones, bueno vamos a dejarlos en paz, y a cambiar de mapa. Ya andamos en este mapa, y somos un grunt, tenemos que pelear contra los flores, ahora si que se armen los chingadazos, que ya llego la verga, inquisidor resiste, no puedo ayudarte. Bueno, iré a pelear por ahí. Orale hijos de puta, ahí les va mi granadazo. No ve, el piso ya se llenó de mierda, solo miren. Pero bueno lo vamos a dejar por aquí. Gracias por ver el video.